A esa hora, Gredul, se tuvo la celebración anticipada del cumpleaños número 70 de Independiente Santa Fe. Sigue la sequía de goles y por eso Nacional se llevó un punto en su visita al Campín. Mauricio. Germán, además de la falta de gol, lo preocupante para Santa Fe es que está en el puesto 16 de la tabla con solo dos puntos de 12 posibles. Y este viernes jugará ante Envigado. Para la hinchada de Santa Fe, el motivo de la reunión al Estadio Campinera celebrará su cumpleaños número 70. De cumpleaños me da una estrella. Sin embargo, la siempre numerosa afición de Atlético Nacional quería otra cosa. Hoy a Santa Fe le dañamos el cumpleaños. Y lo consiguió porque Nacional vino a Bogotá a llevarse un resultado. Y lo logró. La gente vino, copó el estadio, llenó el estadio y hoy era oportunidad linda para darle los tres puntos a esta gente, pero no se pudo. Mientras lo que comenzó como una gran celebración para los jugadores rojos, terminó con frustración. Pues triste no, porque todos estamos con vida. Desgraciadamente, pues, se nos van dos puntos. En esta campaña Santa Fe solo ha conseguido dos puntos de 12 posibles. Y apenas marcó un gol en cuatro partidos. La celebración fue majestuosa. La afición se dio cuenta que el equipo se entregó. Esta vez la afición cardenal le cumplió al club. Pero Santa Fe quedó en deuda con sus hinchas. Da bronca jugar en casa y dejarnos llevar puntos. Y Santa Fe está en el puesto 16 con solo dos puntos. Con 70 años hay que seguir luchando, hay que seguir remando. Nos toca remar fuerte, ganar por fuera lo que hemos perdido aquí adentro. Seguir esperando, pero no otros 70 años, ¿no? Con una nómina mixta, el Deportes Tolima se llevó los tres puntos en su visita al Cúcuta en el General Santander. Victoria 3x2. Y en Tunja, el triunfo del Boyacá. Chico 2x0 sobre el Cali precipitó la salida al primer técnico. Jaime de la Pava presentó renuncia irrevocable. Y se lo aceptaron, obviamente. Bueno, falta de Hamilton Acuña sobre Federico Barrio Nuevo, dijo Jesús García Pena Máxima, cobró Giovanni García. Y así llegaba el 1x0 para el Cúcuta frente al Deportes Tolima, que consiguió el empate tras este pase de Cristian Marrubo y la definición de Dani Santoya por entre las piernas del arquero Buenaños. Después vino este tiro libre para el Tolima, golazo de Rafa Castillo a una distancia cercana a los 35 metros. Después vino el centro por la izquierda, Giovanni García, y el autogolazo de Wilmer Díaz para colocar la cuenta 2x2. Pero en este tiro libre que cobró Marrubo, la asaltó Buenaños y apareció Wilmer Parra Cadena para marcar la victoria en favor del equipo de Hernán Torres. En Tunja, centro de costado, y dicen que si hay dos cabezazos hay gol. Bueno, ¿y qué diremos si hay tres cabezazos? Golazo. Así llegaba el primero el Boyacá Chico frente al Deportivo Cali, el encargado de la anotación, Charles Monsaldo. Y después, en la parte complementaria, esto es pena máxima de Lizarazo. Obviamente no tiene la intención, pero detiene el transcurso del balón y estuvo muy bien el árbitro Ramiro Suárez señalando la pena máxima que cobró Edwin Móvil. El Boyacá Chico está en la casilla 12 con 4 puntos y el Cali último. La gente del Itagüí sigue celebrando y de qué manera su llegada a la primera división. La victoria de esta tarde 2-1 sobre la equidad deja al equipo de Carlos Mario Hoyos compartiendo la punta de la tabla con el Once Caldas y con el Deportes Quindío. Pero primero vamos a Neiva, donde está la gran jugada de Juan Camilo Vela, quien marcó el golazo para el Deportes Quindío en su victoria a domicilio sobre el Atlético Huila. Ahora sí, vamos a Tunja. La obstrucción del quince rano sobre Luis Llanes. Ah, no, me están repitiendo los goles de Tunja. Estos fueron los tres cabezazos del Boyacá Chico contra el Deportivo Cali. Y aquí está la acción de la pena máxima para el 2-0 del Boyacá Chico. Bueno, le vamos a mostrar los goles de equidad contra Itagüí. Pero bueno, recordemos los goles que significaron la salida del primer técnico este semestre. Hablamos de Jaime de la Pava, que claro, con toda la sensatez dijo, me voy porque aquí no hay nada más que hacer. Bueno, y esta noche el Atlético Junior calentó el precarnaval de Barranquilla con su victoria de dos goles por uno sobre el Deportivo Pereira, equipo que llegó a los treinta partidos sin poder celebrar. Claro que el juego casi pasó a un segundo plano por la infortunada acción del defensa central Luis Moreno, quien tiene esta noche la emblemática lucha, la lechuza del Estadio Metropolitano con una apática partida y con pronóstico reservado. En el metro el primer grito fue para el visitante que parecía acariciar su primera victoria después de veintinueve juegos. Tras el golazo de Jorge Brites a los once minutos del partido, pero el brasileño Anselmo Dalmeida, que llegó a Colombia para el Deportivo Pereira, anotó el uno por uno con el que terminó el primer tiempo, aprovechando un rebote del arquero Márquez. En el complemento anotó Luis Páez, el delantero que llegó para este campeonato desde el Itagüí, le dio la victoria al Junior con una gran jugada individual ante el arco del portero Alexis Márquez. Tengo mucha tranquilidad y gracias a Dios se pudo marcar ahora lo último. En el minuto setenta y cuatro, una de las lechuzas que habitualmente se posan en el Estadio Barranquillero estaba atendida en el campo de juego y el defensor panameño Luis Moreno la pateó, lo que provocó el rechazo de la hinchada del Junior de Barranquilla. Pedirle disculpas, no fue mi intención hacerlo de esa manera, espero que me disculpen a la afición de Barranquilla. La cuarta fecha comenzó en el Estadio de Palmira con la victoria dos por uno de la América sobre el Envigado y siguió con el empate a tres en el Atanasio Girardot entre el Deportivo Independiente Medellín y Millonarios, que perdió por expulsión a Rafael Robaño. En el campo de Edson Tolosa en el primer tiempo, Wilson Carpiterio y Rafael Robaño en el segundo, le dieron a Millonarios con sus goles la ventaja, pero el equipo bogotano no supo mantener el resultado y no pudo conseguir los tres puntos. Se nos fue un partido que pudo haber sido mejor para nosotros por lo hecho por ambos. Creí que salió un buen espectáculo y un sabor agridulce, porque conseguimos meter tres goles de visitante, que no es nada fácil y no conseguimos sumar de a tres. En el poderoso, noche de celebraciones para un apellido con historia en el eterno rival Atlético Nacional. Gracias a Trello, los hinchas del DIN celebraron dos veces. Dos cabezas, sus del hijo de la turbina, acercaron y ayudaron en la remontada, que terminó con el penal de Luis Fernando Mosquera. El Mosco puso el 3x3 final. Los muchachos tuvieron esa capacidad de ir siempre en ventaja, pero nunca perdieron la tranquilidad, nunca perdieron el orden y afortunadamente se consiguió un buen empate. El duelo clave por el descenso se disputó en el Rivera Escobar de Palmira. Allí todos los goles se marcaron de pelota quieta. Jorge Artiga sorprendió con este tiro libre a Soto. Un cobro de costado de Hurtado lo cabeceó el veterano Jorge Horacio Serna para la igualdad de los paisas. El 2x1 nació en el pie derecho de Luis Carabalí. La jugada la terminó el potente 9 Escarlata, el sub-20 Dubán Zapata. Para la felicidad de Álvaro Aponte, su equipo ahora suma seis puntos y acabó con el invicto del Envigado.